¿Qué es la solidaridad mundial? Con el apoyo al proceso bolivariano y en defensa de la soberanía y la autodeterminación que tiene nuestro pueblo, la juventud venezolana, de acuerdo a sus capacidades más genuinas, viene confrontando una guerra no convencional que intenta desmovilizar y desmoralizar y frente a ello viene trabajando en torno a la unidad y la solidaridad antiimperialista. La juventud comunista de Venezuela se suma a las fuerzas juveniles progresistas que hoy recibe una delegación de la Federación de Rusia que llega a nuestro país a través del Consejo Nacional de la Juventud de Rusia, que es una institución que agrupa a más de 60 organizaciones juveniles de ese país y que tiene un reconocimiento en instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Del 9 al 15 de septiembre estaremos desarrollando una jornada que va a estar impregnada de la integración de los pueblos que hoy se manifiestan contra esta agresión, sobre todo dirigida a hacerle frente a las distintas actuaciones de bloqueo financiero, económico y comercial, unilaterales, coercitivas, de instituciones y de gobiernos que intentan a través del poder fáctico bloquear los esfuerzos que vienen realizándose en nuestro país. Esta organización juvenil, el Consejo Nacional de la Juventud de Rusia, que la preside Gregory Petrushkov, estará acompañándonos en el marco de la campaña que impulsa la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la campaña Imperialismo Manos Fuera de Venezuela y que se suma a la campaña No Más Trump. Sobre la base de ello, mostraremos un conjunto de acciones y de políticas juveniles que estaremos trabajando en el marco de la solidaridad internacional, pero también en el desarrollo de acuerdos binacionales múltiples que beneficiará a la juventud venezolana y en este sentido la juventud comunista de Venezuela estará acompañada del Instituto de Altos Estudios Bolívar Mar para desarrollar un conjunto de acuerdos conjuntos en torno a la ciencia, la cultura y que va a permitir tener un intercambio con esta delegación a través del arte, la música, la educación, la ciencia y la tecnología. Como ven, son elementos que hemos estado trabajando desde la juventud comunista de Venezuela en el marco del acuerdo que suscribimos el 6 de julio del 2017 en Rusia en el desarrollo también de las actividades que se promovieron del 19 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. La juventud venezolana viene trabajando intensamente en torno a la solidaridad y a la lucha de los pueblos.